Villarroya, Martín Vázquez, ahora con espacio. El envío de Martín Vázquez hacia Butragueño, deja para Michel, y gol. Primer gol del partido a cargo de Michel. Logró tocar el guardameta a Paco, pero el balón se le fue al fondo de la portería. A los 19 minutos de partido, Butragueño dejó el balón que le había enviado Martín Vázquez. Observen ahí el lanzamiento de Martín Vázquez, como deja Butragueño. Ahí para Michel, el disparo duro de Michel, que logra tocar, pero no detener el guardameta a Paco. Así pues a los 19 minutos del primer tiempo, España 1, Polonia 0, gol de Michel.